Hace los éxitos de los impactantes de la Unión Solidaria y Monce y ahí la chica de la salsa Vámonos al centro de la pista para bailar y gozar el tema que nos dice ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¡Démonos discolado! ¡Venga la cuña sabrosa! ¡Venga la cuña sabrosa! ¡Con el sonido tremendo! ¡Venando Beltrán! ¡Las promesas de mi amor se irán contigo! ¡Bancho Manía! ¡¿Por qué te vas? ¡Conce y ahí! ¡Las promesas de mi amor se irán contigo! ¡Escucha el sabor! ¡Por qué te vas! ¡La cumbia perrona! ¡Por qué te vas! ¡Qué bonito tema! ¡Y con las luces! ¡Se arme la rueda! ¡Para el imaginante del Toluca, con la selección Zambela ¡Vara Sán! ¡La reina Sán! Para las estrellas La penumbia de un paro Se torne Todas las cosas que quedaron por decir Llegó la reina de las transmisiones Marisla ¿Y el tema por qué te vas? Sabros y sentimientos Radilla y Chaco Mr. Águila Para la tigremanía Junto a la estación Con el sonido libanés Para Juan el hijo del Sánchez Hoy en este programa súper especial Mi amor sería contigo Te olvidarás Te olvidarás Junto a la estación lloraré Porque nacemos éxito Porque te vas Porque te vas Oye que bonita ¡Oye que bonita Cupia! Porque te vas Vuelve el sol Vuelve el sol Vuelve el sol Se pone triste Convendando la suena Porque te vas Vuelve el sol Como cada noche desperté Pensando en mi reloj Todas las horas vi pasar Desde la cuna del Audi Contigo me olvidarás Me olvidarás A Zaporita la Bella Con el sonido Subanay Guillermo Vélez La voz de la elegancia Para Vicky El cazador de la elegancia De los sonidos ¿Por qué te vas? ¡Órale! Cumbia Cumbia Con la calidad de cinco estrellas Y todos los impactantes de los dos sonideras Y las cosas que quedaron por vivir ¿Por qué te vas? Esperarán Baila Cosa Con quien Solido Éxito tras éxito Junto a la estación Lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? Y la organización Piedra Salva ¿Por qué te vas? ¡Fabosísimo Mato! Todas las promesas de mi amor Sería Para Jorrito Mix Y toda su unión sonidera Junto a la estación Oye que bonito tema Dedicada para Monza y ahí la chica de la salsa ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y se ve el somo?